El segundo jugado civil de la UC, de la UC Pozalas, en el que el magistrado a cargo, el señor Rivero Jurado, a salida de vacaciones, como que es lo que le corresponde normalmente, no lo podemos negar las vacaciones a los jueces. Y lamentablemente por tema de presupuesto no podemos contratar un juez supernumerario para que lo reemplace. Entonces, ¿qué es lo que hacemos por tema de presupuesto? Lo que hacemos es que en esos días que el magistrado está de vacaciones, porque en este caso son 30 días, adicionamos a otros jueces de otros juzgados para que puedan hacerse cargo por días, por semanas, hasta que el juez retorne. Es decir, de los juzgados civiles, dos juzgados civiles permanentes y el juzgado civil transitorio. Y eso es lo que se hace. Pero su carga, de todas maneras, siempre está siendo atendido, pero no realmente con la regularidad que se requiera, porque los otros jueces, si bien están adicionando sus funciones, también tienen que entender sus propios juzgados. Y ese es el gran problema del presupuesto, que puede ocasionar algún problema de no atención regular. Pero que se está atendiendo, se está atendiendo. ¿Por qué no se encuentran con un juzgado cuando uno de los jueces sale de vacaciones? ¿Es al tema que no hay presupuesto? Claro, cuando salen de vacaciones no se les puede reemplazar, porque no hay presupuesto para ese fin. No los tenemos. Solamente se puede reemplazar cuando un juez se enferma por enfermedad, le podemos reemplazar. Por otro problema, temas académicos. O sea, si le damos licencias por tema académico, también le podemos reemplazar. De otra forma, no lo podemos hacer por vacaciones, no existe presupuesto para ese fin. No tenemos, como en otros sitios, que no tienen un pool de jueces, que ante la salida de vacaciones, jueces supermanales, jueces suplentes que están ya presupuestados, pueden ingresar a reemplazar. Eso no tenemos en este acuerdo. Eso tiene que ver también mucho con lo que no somos una unidad ejecutora que podamos gestionar todos estos temas. Ahora, muchos ciudadanos a veces preguntan, en el tema de las vacaciones, ¿no solamente es en febrero las vacaciones para los jueces, o también lo puede ser durante el año? Sí, pero en este mes de febrero hubo, me parece, hubo la suspensión de las vacaciones. O la huelga. O la huelga, que el Consejo Ejecutivo emitió una disposición para poder atender, entonces ya no hay vacaciones también en febrero. Pero, durante todo el año, pueden salir. No es que lo vamos a eliminar. Eso es lo que se dispuso, y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, en este juzgado, donde se está presentando este reclamo, hay cerca de cuatro jueces que están, se puede decir, repartiéndose en los despachos del señor que salió de vacaciones. Así es, hay juzgados que en adición de sus funciones, le hemos dado por una semana uno, por otra semana otro, por otra semana, por días. En adición de sus funciones para que atiendan. Y los justiciales pueden recurrir a esos juzgados, a esos jueces, para que les atiendan, si es que no está haciendo las resoluciones en su momento.